Talín, talún, la rúsa donos gañó, farra pa diem, que la un tan la levado. Menanirá del castelá laborio, se jen tzabán, que les tanbún de matzo. Se lo camí, tromino tzuineto damo, que dinsa imán, por ti lo roso blanco. Damo diga, quán costa que lo roso, de seis escú, a tre tan de la damo. Talín, talún, la rúsa donos gañó, farra pa diem, que la un tan la levado. Tralalala, tralalalero. Tralalala, tralalalero. Tralalala, tralalalero. 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 Gracias.